El día de hoy probablemente a toda persona que le haya dado like al video y se haya suscrito ahora mismo al canal Va a ganarse esta motocicleta ¡Woohoo! Ahora sí, ahora sí es una moto ¡Wow! ¡Qué padre! ¿No? Y bueno, espero que realmente les llegue su motocicleta sumamente padre Nivel 100 a su casa Y sin más que decir, acompáñenme a modificar motos de nivel 1 a nivel 100 Nosotros andamos piloteando la ciudad del GTA V Aquí en mi tremendo jet de oro valuado en 55 millones de dólares Bueno, me lo regaló mi abuelo Ahorita en este momento nos estamos dirigiendo nada más y nada menos que a mi garage Porque vamos a ir por las ubicaciones donde se encuentran las motocicletas que el día de hoy estaremos modificando ¿Ha manejado alguna vez uno de estos? ¡Oh no! ¡Oh no! La policía me está siguiendo y apenas me doy cuenta Creo que porque esto es ilegal, ¿verdad? Hemos llegado a mi empresa, a mi negocio Voy a estacionarme justamente por aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, Frank! ¡Wow! 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 ¡Listo! ¡Oh! Y esto estuvo demasiado cerca Ahora simplemente me bajo por aquí Me pongo como todo un profesional en las puertas de mi negocio ¡Tan, tatan! Bueno, del Tito Franklin, ¿no? Franklin es un crack, así que dale like ahora mismo al video Para que tengas una moto nivel 100, ¿no? A ver, vamos a esperar un poco ¡Wow! ¡Wow! Vean las motocicletas que tenemos que conseguir el día de hoy Están prácticamente todas, todas su nivel 1 Y las tenemos que convertir en nivel 100 Y bueno, sin más que decir Nos volvemos a subir a esto Estamos en el avión Y ahora abrimos la primera imagen ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Eso es todo! ¡Buen! ¡Vámonos! Lo hemos logrado sacar Mi jet super privado Millonario de oro 24 kilates 800 mil millones de dólares ¡Ay no! Me está siguiendo la policía otra vez Es que creo que sí es ilegal Creo que sí es ilegal Manejar uno de estos en la ciudad Apagamos motor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no fue muy buena idea que digamos! ¡Listo, gente! Apagado el motor Vamos a descender tranquilamente por aquí Probablemente me voy a estrellar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡What! ¡Qué suerte tengo! ¡No puede ser! ¡Tin, tin, 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 tin! Buenas tardes, señor ¿Cómo está? Que la vaya bien Hemos llegado a los santos caos También eran nada más Por cierto, la competencia sí que me preparo ¿No? Tranquilmente Abrimos la imagen Perfecto Ah, ok Sí, sí, es justamente aquí los cables Ok, perfecto Y es más o menos A ver, cierro la imagen ¡Pum! Ah, no manches Simplemente tenía que dar vuelta Algo así estaba la imagen ¿No? Algo como así Y por cierto ¡Vean esto! Es una mini motocicleta Muy, muy, muy pequeña Que yo en mi infancia Realmente tuve una Me la dio mi papá Creo que mi mamá lo regañó Y la vendió al día siguiente Y ahora vamos a llevarla ¡Oh! Ya veo por qué mi mamá Quiso que la vendiera ¿No? Recuerden ¡Juan regresa! ¡Por favor, Juan! ¿Dónde estás, Juanito? Ahora, gente Vamos a actualizar La nivel 100 ¡Pum, pum, pum, pum! Perfecto Estamos en posición En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Vamos a ver ¡Wow! Miren nada más esto Recuerden Era sumamente pequeña Y ahora es una motocicleta Grande Ha crecido Solo fue un segundo ¿Quién dijo eso? Vean esto, comenten el nombre ahora mismo Y bueno, sin perder el tiempo, vámonos sumamente rápido Por la siguiente moto Ahora, ¿en qué miré? Vean esto El taller se está llenando, increíble Y bueno, me voy a robar un auto de un cliente Me estaciono aquí Sí, aquí es para estacionarse, por si no sabían Aquí, justamente aquí, vean esto Y ahora abrimos la segunda imagen Uy, uy, esto, esto Se ve Se ve complicado ¿Dónde es? Ok, la verdad es que tengo dudas No lo sé, Rick Se ve un letrero a la derecha de Valen Parkin Probablemente Creo poder saber dónde es Pero no soy muy seguro Vamos a ir a investigarlo ahora mismo Pues ahorita en este momento estoy buscando Porque supuestamente yo me acuerdo Que por esta zona es donde están Los letreros de Valen Parkin Así es, vean este Este es el letrero que se alcanzaba a ver Voy a abrir otra vez la imagen Ahí está Sí, 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 sí Es probablemente ese Es probablemente ese Pero no va a ser aquí Y hay más lugares donde tienen esos letreros Así que en este momento Vamos a ir a investigar uno por uno Esperen, espero no Tardanme un montón Pero bueno Vamos a buscar Creo que voy a dejar el auto justamente por aquí Ahí estamos Ahí estamos Lo dejamos por ahí Bueno, vamos a buscar Ahora mismo Otra zona por donde hay letreros Es justamente como por aquí Ah, miren esto Valen Parkin Justamente en esta área Pero no, no está la motocicleta Entonces probablemente Podría estar en un callejón de estos Ah, no puede ser No puede ser Cálmese, doña ¿Qué? Tranquilo Bueno, vamos Eh, eh, eh Sigue, sigue Es el mecánico de los Santos Custom Vean eso Creo que se enteró Que le robamos una motocicleta A nivel uno Tómala No me lo puedo creer Vean esto Agarramos la motocicleta Vámonos, vámonos Lero, lero Cantinero Tenemos la moto No la llevamos Antes de que Nos agarre a golpes ¿Se podrá hacer caballito En esa motocicleta? No, no se puede Lamentable Pero bueno Hemos llegado A mi negocio Donde por suerte Ya hemos encontrado La motocicleta Número dos De nivel uno La cual se convertirá En una moto Nivel siete ¿Cuál creen que se convierta? Espero que se convierta En algo muy, 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 muy Padre La sesionamos justamente aquí Pero probablemente Nivel cien Se convierta en algo Mucho mejor Vamos a darle ¡Wow! Vean esto No lo puedo creer En que se ha convertido Esa motocicleta Nivel uno ¡Wow! Está increíble Chicos Eso se merece Un grandísimo like Vean eso Seguen del repartidor De piezas Increíble Que buen trabajo Estamos haciendo El día de hoy ¿No? Esto se va viendo Sumamente épico Y eso aún no termina Así que acompáñenme Porque hay muchas cosas Más que hacer El día de hoy ¡Oh, sí! Verán nada más La bestia, ¿eh? Me lo voy a tomar prestado ¡Ostras, Pedrín! Y es el nuevo, ¿eh? Es el nuevo Y todo Vean esto ¡Uy, uy, uy! Deslumbrante Y bueno Vamos a ver la tercera imagen ¿Qué les parece? ¡Pup! ¡Ah, ya! Esto es muy fácil Sí Cierro la imagen Listo Esto es muy sencillo Esto es muy sencillo Obviamente es donde Se hacen las películas En GTA V Pero Hay bastantes camerinos Así que Probablemente Tendremos que buscar Demasiado bien Para poderlo encontrar Ok Conos Y una casita rodante Bueno Vamos a darle Ahora mismo Gente Hemos llegado A la zona Vean esto ¡Ojo! 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 Bueno, bueno, bueno Ok La policía Se está acercando La policía Se está poniendo Algo Algo ruda Probablemente En cualquier momento Me quieran sacar de aquí Porque recuerden Que esto No es tan legal Que digamos Así que Miren Voy a seguir manejando Por aquí Aquí está una casa rodante Vean eso Los conos Y no No, no, no ¡Qué fácil es esto! ¡Eh! ¡Eh! Me está siguiendo Me está siguiendo Un astronauta ¿Qué rayos? A ver Le voy a dejar un regalito Por aquí ¡Tómala! ¡Para que vueles alto, crack! ¡Para que vueles alto! ¡No manches! No me puedo cargar Al astronauta ¡Listo! Tengo al astronauta ¡Tres, dos, uno! ¡Que huele alto, ¿no? ¡Que huele alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me sigue la policía! Pero bueno No pasa nada, gente Tengo todo bajo control Vamos a llevarla A mi garage Y dejarla Como una moto Nivel 100 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡No manches! Eso lo hace más alto Mi abuel Tranquilos, gente Tranquilos Es la motocicleta No el piloto Porque el piloto Hace acrobacias Sumamente épicas Pero el día de hoy No reservamos Esas acrobacias Porque la policía ¡Ah! ¡Ya perdí a la policía! ¡Wow! ¡Soy buenísimo, eh! El taller Más famoso De la historia Abrimos las compuertas Nos ponemos En posición A ver Ahí estamos Vamos a ver ¿Qué pasa? 3 2 1 ¡Uh! Esto Bueno, lo que voy caminando Abrimos la cuarta imagen Ok, perfecto Un hotel En una palmera Creo que sé Meras Y sí Aquí está el hotel Vamos llegando Y ¡Wow! ¡Qué suerte! Estaciono justamente por aquí mi auto Increíble Y ahora Aquí está la moto Aquí está Algo así era como la foto, ¿no? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Payasos! ¡No! ¡Es real! ¡Payasos! ¡Payasos en la zona! ¿What? Aquí hay otro por aquí Tenemos otro por allá al fondo ¡Ay, no manches! Están saliendo un montón de payasos Pero son reales O sea Son payasos reales Y ahí viene la policía No De seguro estaban cuidando esta motocicleta Vean esto Justamente aquí estaba la fotografía Y ahí decía yo Ese edificio de atrás Las palmeras No, increíble Hemos encontrado la zona Y eso está perfecto Y aparte Llevamos una super moto con nosotros ¡Eso es lo mejor! Bueno, estamos cada vez más cerca Me está siguiendo Me está siguiendo Creo que ya le he perdido el rastro ¡Ah, no! ¡No, no, no! Me ocultó en mi empresa Baja las puertas Baja las puertas Baja las puertas No hay nadie aquí No hay nadie aquí Ahí está Bajamos las puertas Nos hacemos como si nunca vimos nada Ahí estamos Allí está la patrulla ¡Adiós! Y bueno Vamos a modificar Esta moto 3, 2, 1 ¡Woo! ¡Wow! Vamos a ver qué moto es Es que Es una locura De motocicleta Esta en verdad Vamos a estacionarla justamente Por aquí Vean nada más Esto Está épica Está loquísima Vean En lo que se ha convertido La moto de los payasos En una motocicleta Completamente De nivel 100 La cual tiene Cuatro llantas ¿Saben el nombre? Coméntenlo Ahora sí está difícil ¿Verdad? Aún no termina Vamos Por una más Pero ahora necesitamos ir A una parada Muy importante Para esta parada Fue necesario Infiltrarme En las instalaciones Del aeropuerto De GTA V Para tomar de manera Sutil Esta aeronave La cual considero Que es una aeronave Bastante práctica Para la cual Vamos a utilizar Ya que necesitamos Sobrevolar la zona Para encontrar La siguiente Motocicleta Que por cierto Ni siquiera Aún ha abierto La imagen A ver Vamos a abrirla Probablemente Si nos funcione Se ya Pum Si 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 No Yo iba a sobrevolar La zona Pero no Esto nos va a quedar Perfecto Para poder Alcanzar Esa motocicleta Y bueno Sin perder tiempo Vamos A ponernos en piloto Cambio Cambio Aquí repito 10 18 10 18 Confirmo mi salida Cambio 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 Ay Ay Viene una aeronave Salimos primero Vámonos Que suerte tuvimos Que suerte En verdad Y ahora Vámonos Hacia la zona Ah Ya se donde es Vean esto Voy a dejar mi jet Seguramente la policía Me va a seguir Vean esto Es donde tenían Al Spiderman Que si no vieron ese video Vayan a verlo ahora mismo Ahí está Bajamos por aquí Así es Es el nuevo Penthouse de GTA V Justamente este Vean esto Es totalmente una locura Aterrizamos por aquí Vamos Perfecto Donde cayó mi jet Acabo de escuchar Una tremenda Un tremendo golpe Por allá Y bueno Voy a bajar justamente por aquí Vean esto Wow Quedó perfecto Aquí es justamente Donde está la foto Ahora me subo por aquí Tengo que saltar ¿Verdad? Tengo que saltar Vamos Hacerlo Pero bueno Está bien Porque la motocicleta Vuela La bajamos por aquí La policía No nos está siguiendo Es que Yo creo que ya se rindieron ¿No? Dicen Bueno No 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 lo podemos alcanzar Y ahora hemos llegado a la zona Sumamente rápido Voy a estacionarla Justamente de una forma Que se vea sumamente épica Y es que Que lo logro Ahí está Estacionada Ahora sí Enséñame Franklin En qué se va a convertir Esta motocicleta Vamos A Wow Wow Vamos a ver En qué se ha convertido La motocicleta Wow No tengo palabras Esta motocicleta No es nivel 100 Es como nivel 1000 Vean esto Y vuela también Wow Es increíble Saben qué voy a hacer Ahora mismo La voy a estacionar Justamente por aquí Y vamos a sacar Todos Los vehículos Que hemos modificado El día de hoy De nivel 1 A nivel 100 Miren nada más esto Todas las motocicletas Convertidas A nivel 100 Así que ahora En este momento Tienes que darle like Al video Para que te llegue Una motocicleta El día de hoy A tu casa Suscribirte al canal Justamente ahora